¡Suscríbete al canal! ¿Qué año era, abuelo? Ah, era septiembre del 31. Bajamos y caminamos apresurados entre la gente, queriendo llegar pronto. No sabía bien qué era ese lugar, pero algo me quedó grabado. La emoción que se sentía en la voz de ellos. De pronto la fachada de un gran edificio frente a mí nos daba la bienvenida. Se escuchaba el bullicio mezclado con sonidos de instrumentos, risas, pasos apresurados. Ya sentados en la sala, y a pesar de la cantidad de gente, se sentía ese silencio expectante. De repente se levantó el telón, comenzando una música majestuosa. Era la orquesta sinfónica inaugurando el estudio auditorio. Miré a mi alrededor y sentí la complicidad de ese momento histórico. Pocos años después pude ver la primera actuación del coro del sodre, la sonámbula de Bellini. ¡Qué maravilla! Más de 60 voces cantando en aquel escenario nos dejaron enloquecidos por unos segundos. ¿Y el ballet, tu abuelo? Ah, ese mismo año el ballet nacional inaugura con Nocturno Nativo. Fue el primer ballet uruguayo y tuve el gusto de estar ahí. ¡Guau, qué demás! Fue una época muy especial. Seguí yendo con mis padres y cada vez nos sentimos más en casa. Pasaron los años y mi pasión fue creciendo más y más. Uno de mis sueños era poder asistir a todos los espectáculos del sodre. Por eso, cuando tuve edad suficiente, comencé a trabajar y con gran esfuerzo compré mi primer abono. Fue un año fantástico. Y no solo por la calidad de los espectáculos nacionales, también los internacionales fueron magistrales. Hasta aquel día del 71 que sucedió algo terrible. Recibí la triste noticia de que el estudio auditorio se había incendiado. Para el país significó una pérdida irreparable. ¿Y después qué pasó, abuelo? Bueno, pasaron muchos años para que comenzáramos a ir y ver cómo esa esquina cobraba vida. Era el fin de una época oscura. Durante ese tiempo pude seguir disfrutando de espectáculos en lo que hoy es el auditorio Nelly Goitinho. Así fue hasta el 21 de noviembre de 2009, donde otra vez caminaba hacia aquella esquina de Andes y Mercedes. Mientras me acercaba, el tamaño del edificio me impresionó increíblemente. Pero mayor fue la sorpresa cuando entré al hall y ver esas enormes escaleras con sus barandas doradas. Imagínate la emoción que sentí al volver al estudio auditorio. Bueno, a la hora Auditorio Nacional Adela Reta. Me revivió la emoción de mis padres aquella noche del año 31. Y allí estaba, junto a casi 2.000 personas, en la sala Eduardo Fabini, la más grande del país. Abuelo, ¿sabés qué? Yo conozco el auditorio. Fui con la escuela en un paseo hace poco. Nos sentamos en esas escaleras y después recorrimos la sala gigante. En un momento entraron niñas y niños al escenario. Y las guías nos pidieron que hiciéramos silencio. Comenzaron a cantar. Era el coro de niños. Ese fue lo que más me gustó. Aunque, ¿sabés qué fue lo segundo que más me gustó? Los talleres, abuelo. Son lugares muy grandes, trabajan muchas personas y hacen de todo. Vimos gente pintando telones, maquillando, armando una carroza, probándose vestidos. Después conocimos otra sala más pequeña, con forma de caja negra que se llamaba, creo que sala balso o algo así. Sí, en honor al destacado pianista uruguayo hubo balso. Es verdad, eso mismo nos contaron. ¿Y qué más vieron? Vimos un paseo de artes con esculturas, pinturas y fotos que me hicieron acordar a esas que vos me mostrás. También estuvimos en un espacio con forma rara, que tenía muchos lados y escalones. Algunos creyeron que era una piscina. Tenía grandes ventanas y ahí íbamos a la gente caminando en la calle. Aunque parecía que ellos no nos veían. Sí, es el anfiteatro. Ahí también se hacen espectáculos. ¿Vamos juntos un día, abuelo? Me encantaría. El auditorio es de todas las personas. Y sabés que hoy es patrimonio nacional. Dicen que recordar es volver a vivir. Y hoy volví a ser ese niño que una vez se emocionó en sus salas. ¿Cómo era esa música que te gusta tanto? Esa de... ¿Cómo era esa música? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!